Contra Curridabad, contra Consultants y otra vez contra Consultants. Tres penales tapados en lo que va del campeonato de liga de ascenso ponen al portero de Aspuma Isaac Solórzano como el penalero del certamen. Esos penales me han servido también los tres puntos del equipo, como por ejemplo el de Curridabad que lo atajé en el minuto 95 casi, ya terminando el partido. Lo tomo muy bien y gracias a Dios y también eso en parte es del entrenador que me dice que practique prácticamente todos los días. El guardameta junto a sus compañeros trabaja en los penales durante las prácticas del equipo. El entrenador casi siempre nos dice que los que no se sienten cargados o los que se sienten con más energía que vayan a tirar penales, ahora lo está manejando como ya son tres o cuatro que casi siempre vamos a tirar penales y ellos en esa parte también yo les ayudo, como les dije, yo les ayudo a ellos y ellos me ayudan a mí. A la hora de los lanzamientos, ¿adivina o aguanta? Yo la verdad es que nunca me rifo en un lado, yo gracias a Dios de esos tres he tapado dos en el centro porque yo soy de esos de que nunca me lanzo, o sea, si me lanzo a mí en un lado pero no me, lo que hago es que el lado que yo pienso que es el que va a ir, lo que hago es caminar, entonces si él me la tiene en el centro puedo la oportunidad de ya retroceder o traerlo con la pierna. Esta cualidad para detener penales dice tenerla desde siempre y le agradece a todos los guardametas que tuvo como compañeros. Siempre, siempre, gracias a Dios siempre he sido penalero y como tuve la oportunidad de entrenar con muchos porteros, con experiencia, porque comencé con Aspuma como a los 15 años y ya comencé entrenando con ellos a los 15 años pero siempre estuve jugando con el alto y siempre tuve compañeros con mucha, mucha experiencia y ellos me daban muchos consejos con los penales. Solorza no tiene tres penales detenidos en lo que va del campeonato, tiene 20 años y es el portero titular de Aspuma, espera seguir siendo fuerte en los penales y desde ya piensa en que esta cualidad podría ayudar a su equipo en la ronda final del torneo. ¡SUSCRÍBETE!